buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente en este cuarto webinar el tema que vamos a ver el día de hoy dando seguimiento a los temas son los equipos para la administración del color ya hemos visto en nuestras otras presentaciones ya revisamos un poquito de la comunicación del color ya conocimos también información de los perfiles ahora lo que nos corresponde es conocer un poco más acerca de los instrumentos que pueden ayudarnos a tener una mejor administración de color vamos a comenzar con lo que son los llamados colorímetros los colorímetros como lo dice ahí como lo marca ahí son dispositivos que manejan tres filtros usan filtros rojo verde y azul para hacer una simulación de lo que hace el ojo humano trata de entender el color similar de forma similar a como lo hace el ojo humano esto nos ayuda en cuestiones de precio los colorímetros normalmente son muy económicos y nos da la posibilidad de inicio ya de tener una una herramienta que nos ayuda a entender entender o interpretar de cierta forma el color entonces esos son los equipos por decirlo así básicos que deberíamos de tener para el control de color en la actualidad se han enfocado ya estos colorímetros más al tema de la calibración de monitores y los colorímetros son los equipos realmente que calibran el monitor los otros los equipos que ahorita también más adelante los vamos a ver ya cuentan con alguna otra posibilidad de captura de información estos que aparecen aquí en la pantalla son los tres que se comercializan por el color monkey smile que es una solución muy sencilla muy básica si estamos empezando en este tema de de la administración de color por lo menos sería conveniente que tuvieran un colorímetro como el color monkey smile porque es bastante sencillo bastante simple y en cuestión de precio también bastante bastante económico el siguiente de la lista es sería el color monkey display es un equipo ya más con un poco más de herramientas el hardware cambia es un lente mayor el software también nos permite ya en este caso con este colorímetro poder calibrar nuestros proyectores tener buenas presentaciones hablando de color en nuestras salas de juntas en nuestras mismas casas y usamos proyectores para para un videojuego para una película para algo así lo podríamos hacer igual también se utiliza mucho el color los los calibradores de monitores para el tema de las tiendas en línea entonces se podría manejar cualquiera de estos dos para ese tipo de necesidades el siguiente es el i1 display pro que realmente lo que cambia es el software ya tiene más herramientas de personalización de información sería nuestra la solución más más profesional en este sentido los siguientes equipos que podemos utilizar en la administración de color aunque realmente estos no miden color pero si son muy utilizados en la en el proceso de administración de color son los densitómetros los densitómetros son muy utilizados en las imprentas offset flexor rotograbado en todas las los centros de impresión semiprofesionales profesionales tienen este tipo de equipos estos equipos lo que nos permite es no tanto medir el color pero si nos permiten tener una consistencia en en el proceso tenemos dos tipos de densitómetros uno de reflexión y otro de transmisión el de reflexión es de los más utilizados se mide se utiliza para medir papel lo que mide realmente es cuánta tinta le están aportando al papel cuánta tinta están poniendo y logra entender el densitómetro logra entender o logra asimilar el color de acuerdo a los filtros que se pueden utilizar con esos filtros el densitómetro puede entender si estamos midiendo una tinta cian una tinta magenta una tinta amarilla o la tinta negra mediante ese filtro realmente lo que hace es que recibe emite una cierta cantidad de luz y de acuerdo a la luz que regrese de esa luz que emitió es la que va a tener o es con la que va a hacer el cálculo del posible color y la capa de tinta el grosor de la tinta que se va que se está aplicando el de transmisión se utiliza para películas de repente se dejó de utilizar pero últimamente se está utilizando nuevamente este con este se calibraban todos los negativos las procesadoras de placas o más bien de negativos eran los que los que utilizaban ese tipo de equipos lo que hace un densitómetro de transmisión es que nos permite saber cuánta luz deja pasar ese esa capa de de material o de tinta que tan transparente puede ser ese material entre más opaco sea es mayor su densidad entre más transparente sea es menor la densidad entonces son los equipos densitómetros que podemos encontrar en nuestra familia de densitómetros aquí tenemos algunos los de abajo los que se ven hacia abajo son los densitómetros de transmisión los modelos son el 361 y el 341 el otro el que dice IC plate es un medidor de placas litográficas placas de offset placas de aluminio existe también otros otros densitómetros para medir las placas flexográficas y el más común o el más reciente de los densitómetros es el exacto el que está en la esquina superior izquierda ese es el densitómetro más actual podemos encontrar algunos otros como son los serie 500 los espectroais y algunos otros que ya son modelos de extra y descontinuados pero todavía o cumplen esa función de densitómetro el 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 siguiente equipo es el espectrofotómetro el espectrofotómetro es el con el que compararíamos ahora el el colorímetro el espectrofotómetro la diferencia del colorímetro los dos realmente miden o capturan la información de color pero la manera en que lo hacen es diferente el colorímetro utiliza tres filtros uno rojo uno verde y uno azul y con eso hace el cálculo de color o la interpretación del color y el espectrofotómetro lo que hace es emite una una de luz y de acuerdo a la cantidad que refleje el objeto es el color o la interpretación que va a hacer lo que hace es una una curva una curva visual que nos va a permitir entender si es el color o qué tipo de color es el que estamos generando si está compuesto no sé de azul y naranja o tiene un naranja amarillento eso nos lo va a permitir el espectrofotómetro estos espectrofotómetros se utilizan comúnmente o ya más comúnmente en laboratorios de de fabricación de tintas en laboratorios de fabricación del papel en textiles en en todos los procesos previos al trabajo final y últimamente se están integrando más con más necesidad o con más urgencia a los procesos de impresión directamente ya sobre sobre la impresión sobre la prensa ya sea nuevamente offset flex o rotograbado digital incluso ya se están haciendo mediciones espectrofotométricas ya no se vuelve ya no queda tan necesaria o tan suficiente la información de la densidad la densidad como les decía o el densitómetro nos permite tener una consistencia en el proceso de impresión pero el densitómetro no calcula o no interpreta el color entonces un ejemplo puede ser que nuestras densidades estén igual en nuestro proceso de impresión de la vez anterior y que la apariencia o el resultado sea diferente eso ¿por qué puede ser? porque nuestras tintas o nuestros colores que estamos utilizando son diferentes de alguna cierta forma no todo el cian es cian no todo el magenta es el mismo magenta no todo el amarillo es el mismo amarillo tienen características diferentes que con el espectrofotómetro lo vamos a poder detectar fácilmente en el caso de los espectros su espacio o su área de trabajo es más más abarca mayor cantidad y más en la actualidad que ya los equipos que utilizábamos para hacer nuestros perfiles antes eran colorímetros ahora son espectros entonces ya el tema del perfilado de lo que vimos el mes pasado ya se hace con información espectral también desde el modelo más básico que podría ser el color monkey el siguiente que podría ser el light one y los otros que aparecen ahí en las fotos son espectrofotómetros realmente el hexaxi es espectrodensitómetro pero ahorita vamos a hablar un poquito de ese otro aquí lo importante en nuestra selección de equipos cuando nosotros estamos pensando en adquirir un instrumento o una herramienta para la administración de color es muy importante saber qué es lo que estamos buscando para qué para que no se nos quede limitado el el instrumento o no quede demasiado que tenga demasiadas funciones la herramienta o se quede muy corta eso es eso es fundamental para nosotros poder elegir el instrumento adecuado a la fecha tenemos los espectrodensitómetros que estos equipos la ventaja es que juntan dos instrumentos podemos tener el densitómetro o las funciones de un densitómetro y las funciones de un espectrofotómetro eso nos facilita tener en un solo lugar las dos herramientas la limitante de este equipo por ejemplo es que no está diseñado todavía para la creación de perfiles de color a final de cuentas al hacer un perfil de color lo importante es el color como tal no tanto la cantidad de tinta ¿por qué? porque incluso los perfiles como lo vimos el mes pasado los podemos utilizar para hacer simulaciones entonces pensando en un plotter ese va a ser tema de la próxima sesión las pruebas de color las pruebas de color lo que nos permiten es tener una similitud o poder simular el resultado que va a tener nuestra impresión con los colores que podamos tener en la máquina entonces no es importante para la prueba de color por ejemplo tener la densidad incluso es complicado o es es difícil igualar la densidad que me puede dar un plotter a la densidad que me están dando la prensa y no es necesario el color no se controla de esa manera en el caso del otro equipo si estamos viendo solamente si somos un área de preprensa de diseño y no tenemos a un impresor un I1 puede ser nuestro mejor aliado ¿por qué? porque podemos transformarlo en un espectro en citómetro con alguna herramienta algún software podemos hacer nuestros perfiles podemos calibrar nuestras soluciones de de color nuestros procesos para tener mejor controlado o mejor manejado ese rubro el espectro en citómetro realmente va más enfocado ya al proceso de la impresión al control de calidad de las materias primas llámese textil llámese artes gráficas llámese industrial se utilizan mucho los espectro de encitómetros el espectro de encitómetro que tenemos ahí no hay mucha variación no hay mucha variedad actualmente este es el equipo vigente el exact como lo vemos en la pantalla podemos medir densidad y podemos medir color con la misma herramienta existen otros como es el serie 500 el espectro hay y ya esos modelos siguen en el mercado funcionando pero ya están ya están a punto de de retirarlos o a hacerlos extra ya marcarlos como obsoletos entonces la versión más reciente sería este no quiere decir que al extra y al hacer los obsoletos puede ser que ya no sirvan y no simplemente hay que tener un poco más de cuidado con esos equipos cuál es mejor como les decía va a depender de lo que estemos buscando ¿sí? los recitómetros como dice aquí permiten controlar de una manera rápida la consistencia de impresión pero no son precisos cuando se busca la evaluación de color los colorímetros son una gran manera de captura de color y hacen una evaluación básica para aplicaciones que no requieren control preciso del color y los espectrofotómetros miden todo el espectro nos generan o se dice que se genera la huella digital del color y eso los hace versátiles para diferentes necesidades o incluso para diferentes mercados lo importante entonces como les digo es saber cuál es la necesidad fundamental y a partir de ahí poder decidir un espectrofotómetro no nos ayudaría por ejemplo a preprensa para el control y calibración de monitores pero sí nos ayudaría a tomar la muestra o la información de color en el caso del colorímetro puede ayudarnos a la muestra de la información pero en este caso no nos puede ayudar muy profundamente en el proceso de control de calidad ¿sí? realmente este tema es un tanto corto un tanto sencillo realmente los equipos ya actualmente hay equipos muy específicos y muy enfocados para diferentes áreas pero lo importante es que ustedes los conozcan que ustedes si ya en sus empresas tienen uno sepan en qué de qué manera se pueden se pueden explotar si los tienen y no lo saben usar podemos nosotros ayudarles más adelante por ejemplo tendremos una plática de nuestro espectro en citómetro pasos básicos pasos iniciales para que los puedan lo puedan utilizar pero pueden contactarnos y nosotros les podemos ayudar a sacarle provecho a esos equipos incluso si son de los modelos viejitos de los modelos anteriores que realmente los desempolven y los empiecen o los comiencen a reutilizar tal vez alguna vez los utilizaron y alguien el que lo utilizaba se fue y ahí se quedaron guardados entonces podemos ayudarlos a reutilizar ver si son funcionales ver si cumplen sus necesidades actuales y de ahí poder guiarlos y ayudarlos más adelante ¿sí? en este caso esta es la la parte platicada de la de la presentación vamos a enseñarles un poquito de los softwares vamos a mostrarles el tema del EXAC del espectroensitómetro para que se den una idea de la información que nos puede estar generando de cualquier forma ahorita los valores que vamos a ver la información que vamos a mostrarles puede ser que se quede un poco confusa pero más adelante tendremos también la la plática o la la presentación para entender más a detalle la información que tenemos o que nos va arrojando más en específico este kit ¿sí? aquí lo tenemos aquí tenemos nuestra ventana de medición voy a salirme de ese espacio y voy a meterme rápidamente a esta función sí aquí por ejemplo voy a medir una muestra que tengo aquí en el escritorio una muestra de un color cian digo magenta perdón y esta es la información que el espectrofotómetro nos está generando ¿sí? esta información es la forma natural en como miden ahora los instrumentos esta es la gráfica de reflexión visual o la gráfica de reflectancia o la huella digital del color como lo quieran llamar esta es la la forma en lo que en como miden ahora estos instrumentos el I1 el EXAC son los que trabajan de esta manera de una forma más práctica tenemos nuestra información de color LAB que ya más adelante platicaremos de estos espacios de color platicamos la vez pasada de si no recuerdo hace dos presentaciones hablamos del espacio de color RGB del espacio del color CMYK medio hablamos un poquito del LAB que es la forma o la manera en que estos instrumentos van a comunicarse con nosotros en el tema del color ¿sí? entonces estos valores LAB es lo mismo que nuestra gráfica de reflectancia nada más en el tema de la gráfica es como ve el instrumento del color como lo entiende y lo traduce a un formato numérico puede ser también en LCH si así lo desean si así les conviene que ese es otro espacio de color incluso podemos tener nuestras dos posibilidades o la configuración del espectro densitómetro mostrada en nuestra misma en nuestra misma ventana en esta parte tenemos en donde marca la M es nuestro valor de densidad y el otro LAB es nuestro valor de color el color si queremos profesionalizarlo o especificarlo de mejor forma dejarlo de hacer subjetivo la recomendación es mediante valores LAB ¿sí? hay algunas otras opciones ya más avanzadas pero por lo menos si pensamos que estamos al principio de la cadena por lo menos comenzar a comentar o a platicar de la información del LAB poderla controlar en nuestras aplicaciones de diseño lo vimos también tenemos ahí el espacio LAB entonces podemos empezar a manejar o a buscar nuestros colores codificarlos de mejor manera para irle quitando la subjetividad del del resultado aquí voy a hacer otra medición un color diferente en este caso el color que me está marcando es un azul un morado aquí en esta zona en este cuadrito que aparece aquí donde dice Last Reading ahí podemos ver la tendencia del color que estamos midiendo y nos muestran el valor de densidad nuestros valores de LAB ahora la ventaja otra de las ventajas que podemos tener con estos equipos es que podemos hacer comparaciones rápidamente y saber realmente si estamos mal qué tan mal estamos o si estamos bien de la misma forma qué tan bien estamos si no necesariamente o ir descartando el tema de la de la apreciación visual podemos saber realmente y entender si hay algo mal qué tenemos que hacer para mejorarlo o qué tenemos que hacer para corregirlo si aquí tenemos nuestra gráfica nuestro espacio LAB entonces los equipos ahora nos permiten o nos facilitan más la información el punto muy elemental de esto es conocer toda esa información que nos va arrojando el instrumento los aparatos actualmente son muy sencillos de utilizar es como cuando nos compramos un celular lo prendemos nada más lo sacamos de la caja lo prendemos y ya lo empezamos a utilizar en este caso en este tipo de aparatos lo importante es entender qué son los valores y si estamos bien o si estamos mal de acuerdo a lo que estamos buscando esta gráfica por ejemplo se ve o puede llegar a verse muy complicada pero ya entendiendo el valor de LAB y lo que representa esa grafiquita de color el proceso de ajuste o el proceso de control se vuelve realmente más más sencillo si si a eso le agregamos los límites de tolerancia que es la línea que marca ahí el delta SMC ese límite de tolerancia también nos podrá ayudar a saber si estamos dentro de el objetivo que nos comprometimos o que nos indicaron poder saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese de ese objetivo si los aparatos o los instrumentos ahora en el caso de los espectros permiten facilitan ayudan en el proceso de control en el caso del de LIG1 su software ya ya cuenta con algunas herramientas algunas herramientas básicas sencillas pero como ven aquí nos permite hacer prácticamente todo o controlar todo el proceso de la de la administración de color como diseñador podemos calibrar nuestro monitor podemos calibrar nuestro proyector podemos calibrar nuestras impresoras si manejan un RIP si no manejan un RIP si utilizamos los escáner si todavía utilizamos escáner podemos todavía hacer un perfil de escáner no sé realmente quiénes o cuántos de ustedes sigan utilizando un escáner para trabajar eso sería interesante saberlo si realmente siguen utilizando escáner o ya realmente todo es mediante información digital o fotografía últimamente lo que podría hacer o lo que eran antes los escáner se volvieron nuestras cámaras digitales entonces tal vez ahora la mayor cantidad de gente capture la información mediante una cámara digital que mediante un escáner pero sigue habiendo gente a lo mejor poca que sigue utilizando un escáner para hacer la la captura de información o obtener información entonces no sé si tengan algunas preguntas algunas preguntas perdón ahorita más o menos les nos preguntan aquí por ejemplo son despachos de diseño el color monkey nos sirve para calibrar nuestra impresora de chorro de tinta el color monkey display solamente nos ayuda a hacer la perfilación del monitor el color monkey design ese sí nos podría ayudar que el color monkey design lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo lo ubiquemos el color monkey design es este que aparece en medio que parece un flexógrafo más que ahí está más que espectro parece un flexógrafo pero ese es un espectro sí ahora hay una versión nueva que es el iOne Studio que realmente es muy parecido físicamente es muy parecido mediante software se vuelve mucho más completo que este pequeño pero igual si pueden mandarnos un correo para poderles dar los precios ya más específicos aquí ahorita no tengo los precios exactos pero igual mándenos un correo y desde ahí podemos ya atender su necesidad no son muy muy costosos pensando en el iOne o pensando en el en el exact o en el ICIS que aparece ahí en la foto también podemos ese les puede ayudar la ventaja de este equipo por ejemplo es que no necesitas licencias adicionales este equipo te va a servir para todas tus impresoras y para todos tus tus monitores sí alguna otra otra pregunta so al chat ok creo que ahora sí ya todos tienen acceso al chat no sé si todos puedan ahora sí escribir escribir sus preguntas qué tan cierto es que la luz natural es un factor para calibrar depende de lo que estemos calibrando y depende de la intensidad de la luz natural si por ejemplo estás calibrando tu monitor y el instrumento tiene un accesorio que nos ayuda a colocarlo sobre el monitor ese tiene una pequeña separación obviamente va a dejar pasar una cierta cantidad de luz y si por ejemplo tu ventana está justamente ahorita por ejemplo que amanece resulta que está o el sol le pega directamente eso sí puede afectarnos a la calibración porque le va a meter más luz de la que realmente puede generar el monitor lo que hace es cuando tú calibras tu monitor es que ajusta la intensidad de la luz el instrumento se vuelve un receptor de luz entonces de acuerdo a la intensidad y a la recepción es como va a ser el ajuste de color pero sí va a depender mucho si si tu ventana o tienes una ventana y no le pega directo el sol obviamente si puede cambiar la apariencia pero no va a ser tan radical como si el sol no es pegada directamente es conveniente que por ejemplo si vamos a calibrar el monitor los sensores de ajuste automático de brillo estén apagados porque eso sí puede llegar a suceder que estamos calibrando con una cierta intensidad pasa la nube se tapa el sol y entonces el sistema automático le pone más luz entonces eso también puede afectarnos pero si la luz del exterior si no es muy intensa si no es directa no debe de afectarnos en gran medida si aquí aquí el tema también hablando de la luz es como tú configures también si tu monitor ya está calibrado para que funcione esa calibración lo mejor es que se quede así como se quedó la calibración no estar haciendo ajustes de subintensidad bajar intensidad cambiar porque ahora se ve más oscuro o ahora lo quiero ver más claro sino dejarlo tal cual al final del día el hacer la calibración del monitor nos va a permitir tener un escritorio con una lámpara controlada preguntan sobre una función específicamente del EXAC cuando cuando cambia cambia de función del EXAC cambia un poco la medición en este caso en la medición pues más bien habría que revisar la configuración y la estabilidad de la de la base donde estamos midiendo para que eso pueda cambiar si nosotros hacemos nada más porque eso ahora nos permite hacer este tipo de equipos hacer la lectura y estar brincando de función en función si si esa función no requiere alguna otra lectura el valor se va a seguir manteniendo entonces el si el valor no está cambiando los equipos tienen una variación mínima entre lectura y lectura no van a ser exactamente siempre los mismos números pero no debe de variar mucho si es muy grande entonces tal vez habría que revisar algunas cuestiones de de uso en con el tema relacionado al a una característica o a ciertas características del sustrato y eso puede llegar a pasar más en el tema de las películas por cómo están hechas las películas pero se puede revisar ya más más específicamente ese detalle literatura que recomendemos para entender un poquito más el LAB dentro de dos sesiones vamos a platicar más a fondo del LAB si no pues pueden mandarnos un correo y nosotros les compartimos esa esa documentación que tenemos nosotros para para que les sea más fácil utilizar esos esos valores si nada más mándanos un correo y ahí te podemos hacer llegar los enlaces o la información un poquito más más a detalle como te digo de cualquier forma más adelante vamos a tener una presentación dedicada al justamente al LAB ¿cuál sería un equipo para medir? si los equipos tienen diferentes funciones como lo comentaba hace un rato habría que revisar qué es lo que estás buscando si vas a hacer un perfil de color si vas a hacer una un control de proceso eres impresor y quieres controlar tu proceso de impresión ese ese sería el algunos de los puntos a poder considerar para poderte recomendar cuál es el mejor equipo que te conviene y que no te quede ni muy sobrado y que te ayude para todas las las otras funciones otra pregunta más un poquito más específica todavía ¿cuál es la diferencia entre la lectura con M0 y M1? no recuerdo si en las otras presentaciones ya lo vimos más adelante seguramente también lo vamos a ver pero para no quedarnos con la duda el M0 y el M1 son condiciones de medición que le llaman ahora filtros a final de cuentas la condición M0 sería o es la indicación de que se está midiendo como toda la vida sea medida sin ningún filtro sin ningún sin ningún cálculo que elimine información de la lectura y el M1 es un filtro físico antes estábamos acostumbrados a trabajar con filtros matemáticos filtros calculados pero ahora ese M1 es un filtro físico y el efecto o la función que hace ese M1 es compensar o reducir o controlar la información de la brillantación óptica los excesos de azul ¿sí? ese es el M1 si rascamos un poquito más hacia la información la luz que emite o la la luz que usábamos anteriormente en el en el con el M1 si ustedes tienen ahí un espectro densitómetro de las series anteriores de la marca que quieran así apachúranlo al aire y van a ver que emite una luz amarillita es una luz rojiza el M1 si ustedes ya tienen un equipo que tenga M1 pueden darse cuenta que la luz es blanca esa luz blanca es una emulación ó un filtro teniendo una luz de 50 ¿sí? entonces cambiamos las lámparas cambiamos los focos para hacer la lectura con el objetivo de controlar de mejor forma la zona o el tema de los abrillantadores ópticos ¿sí? de todos modos más adelante ahondaremos un poco más con esas informaciones para controlar el proceso de impresión ¿qué equipo es el recomendado? adicional si tenemos planeado el laboratorio interno de tintas ahí te conviene más un espectro densitómetro ¿por qué? porque el espectro densitómetro lo vas a poder poner en el proceso de producción lo vas a poder trasladar al laboratorio de tintas y te va a hacer la función de la toma de de colores o la toma de información ¿sí? entonces eso eso nos permite o te va a permitir tener mejor información vamos ahí vamos podemos abarcar un poco más ya complementando más el instrumento con algunas otras herramientas vía software que tenemos pero el instrumento como tal ya trae algunas funciones que pueden ser útiles ¿sí? pero en tu caso Lorena sería más enfocarte a un espectro densitómetro igual si necesitas que vayamos a tu planta y se los mostremos está abierta la estamos abiertos a que nos puedan invitar ustedes a sus plantas y nosotros poder ahí visitarlos y presentarles ya más más cerquita de nuestros instrumentos ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda o necesidad? recuerden pueden encontrarnos en nuestras redes sociales facebook atamessc twitter atamessc arroba atamessc en youtube podemos nos pueden encontrar en nuestro canal x-ride méxico ahí pueden encontrarnos acaba de llegar otra pregunta ¿por qué nos dan valores el ave diferentes entre un espectro hexag y un cd500 aquí es otro tema que ya cuando lleguemos al hexag lo vamos a platicar es un tema de quizás de lenguaje o de interpretación el cd500 nació y vivió y vivió toda su vida en x-ride hubo otros equipos que fueron adquiridos por x-ride y había diferencias entre mediciones simplemente porque eran tecnologías o marcas diferentes el cd500 siendo la naturaleza de x-ride entonces no había no había complicaciones en el caso de los de los valores pero cuando ese equipo esos equipos de la competencia en ese entonces Greta se trasladaron a la familia de x-ride había por naturaleza variaciones en la medición para resolver ese tema se se generó un un lenguaje diferente para que esos instrumentos que venían de una tecnología distinta a la que manejaban en ese entonces x-ride se homologaran y pudieran medir igual se generó y se creó un lenguaje que se llama x-rga ese x-ride x-ride es el que viene el ex-ride su lenguaje nativo es el x-ride x-ride entonces si tu instrumento serie 500 tiene mediciones muy diferentes a las de un ex-ride puede ser que el instrumento serie 500 no tenga ese lenguaje x-ride x-ride nos va a permitir tener una mejor relación de datos una mejor correlación de datos entre instrumentos viejitos e instrumentos nuevos obviamente esto entre las soluciones de los equipos x-ride si es un serie el serie 500 habría que ver también si nunca se ha mandado a servicio mandándolo a servicio se le puede cargar o se le puede actualizar su lenguaje a x-ride y con eso ya puedas tener una una similitud en valores no van a ser exactamente igual pero ya realmente van a ser muy cercanos ¿sí? espero esa respuesta nuevamente si tienen más preguntas si les van saliendo en el mes en el transcurso del mes de la semana más dudas más preguntas están abiertas nuestras redes ahí pueden preguntarnos pueden pedirnos ayuda con gusto los visitamos los atendemos tenemos nuestra promo del mes eh la promo del VES es esta que aparece aquí en pantalla toda la línea la nueva la línea de aniversario del color del año vamos a iniciarlo o vamos a tenerla con un 10% de descuento este mes entonces si necesitan renovar sus librerías Pantone es momento de de hacerlo aprovechar este descuento lo pueden encontrar ya sea llamando nuestras oficinas o igual de la misma manera nuestras redes sociales en nuestra página atames.com ahí podemos encontrar más información también está nuestra página Pantone MX .com que ya es una es la tienda para México de Pantone entonces ahí ustedes pueden hacer solicitudes hacer sus pedidos dudas incluso comprar ahí ya si no quieren saber de nosotros pues ya nada más denle clic en comprar y ya de ahí ya se las entregamos ¿sí? entonces les dejo otra vez nuevamente nuestras redes sociales ya para finalizar mi nombre es Eric Contreras ahí aparecen también mis datos si quieren que ahondemos en algunos temas más mándenos sus sugerencias mándenos sus dudas sus necesidades y con eso podemos nosotros tener mejor idea de lo que necesitamos comunicarles de mejor forma si no tienen más preguntas si no tienen más dudas con esto cerramos nuestra presentación del día de hoy e invitarlos a nuestra siguiente presentación que es en ahorita les digo es el 9 de marzo igual 9 de la mañana y vamos a platicar de las pruebas de color si vamos a ahondar un poco más en ese tema aquí estoy en la página de Atames y aquí vamos a poder encontrar nuestro enlace para lo que son del 9 de marzo nuestra tema de pruebas de color entonces muchas gracias por su asistencia por su participación seguimos en línea en las redes sociales y que tengan un feliz viernes y buen fin de semana